Y os pido, por favor, antes de mirar el texto, de contestar a una pregunta que muchos me habéis hecho. Y como estoy dejando el servicio como secretario regional, esta es la pregunta que me han hecho. ¿Cuál es el impacto de tu ministerio y por el cual querrás ver una continuidad? Hay tres cosas. La primera es un proyecto de reto a nivel de la región áfrica francófona. Tenemos un programa que hemos llamado, lo repito, que es una construcción de un centro para que la presencia de IFES en África francófona sea más eficaz. Por favor, apoyarnos en este proyecto, en la construcción de este centro. Y sé que habrá un impacto socioeconómico, social, porque el mundo entero vendrá aquí, y económico, porque va a ayudarnos a acabar con la dependencia. En segundo lugar, hay un proyecto que ha terminado. Querría enseñarlos aquí. IFES ha publicado en este mundo francófono africano este libro para la iglesia africana francófona, del templo a la ciudad. ¿Cuándo la iglesia africana piensa en desarrollo? Está hecho por IFES, hay 11 autores y todos son de GBU. Cinco están aquí, presentes. Si queréis entender cómo los africanos piensan sus problemas, qué tipos de iglesias quieren, si queréis saber sobre la cultura africana y entenderla, y queréis dialogar de verdad y entender cómo África funciona, por favor, ayudarnos a distribuir este libro. Daniel Schultz. Uno en Francia y otro en Estados Unidos. Todos se divorciaron. Un fracaso. Esto me ha afectado profundamente. Y con mi mujer reflexionamos para pensar por qué hacer de bombero. Por qué esperar que el matrimonio esté en peligro para actuar. Así que hemos empezado un ministerio que hemos llamado el Ministerio para la Familia. Formamos a la gente comprometida durante nueve meses antes de casarse. Ya hace diez años que tenemos este ministerio. Hemos hecho una evaluación de más de cien matrimonios que hemos cuidado. Por favor, hay una diapositiva. La familia está amenazada. Los discursos sobre la familia tampoco ayudan. Hay que hacer algo. Y me gustaría que este ministerio también sea importante en vuestro IFES. Al menos, de hecho, en África al menos. Si no queremos que nuestra sociedad nos invada, tenemos que continuar este ministerio. Muchas gracias. Vengo a mi texto. Y como mi jefe lo ha anunciado, voy a hacer una lectura africana del texto. La he estudiado en mi idioma, Magi. He pensado en Magi y lo he escrito en francés. Así me vais a permitir que lea el texto. Por tres razones. Primero, el tiempo. En nuestro pueblo, el tiempo es más largo. Pero aquí el tiempo es más corto. Así que tengo que quedarme en mi tiempo. La segunda razón es dejar el pensamiento de imagen para ir al pensamiento conceptual. No es muy fácil. Pero en tercer lugar, mi mujer no está aquí para seguirme y decirme si voy muy rápido o muy lento. Pero la pregunta que quería preguntaros antes de empezar, ¿tenéis miedo o tenéis vergüenza de hablar de Jesús, de ser testigos de Jesús en los lugares públicos, en los espacios públicos? Es una pregunta fundamental que os pregunto. Y respecto a esto, este texto permite daros una respuesta. Si os convenzco que hay dos cosas por hacer a partir de mi lectura africana, habré enseñado algo. El Pentecostés es un evento importante para el cristianismo, pero tiene un segundo fenómeno que muchas veces pasa inapercibido. El texto que hoy es objeto de nuestra meditación revela este segundo fenómeno que yo llamo el segundo Pentecostés o el Pentecostés de la certeza. El primer Pentecostés inaugura la misión del Espíritu Santo para la salvación de la humanidad. Pero el Pentecostés de la certeza inaugura una era de certeza sin la cual la extensión del Evangelio no hubiera ocurrido. Cuando los primeros discípulos han empezado en Jerusalén, tenían oposición. Las mismas autoridades que mataron a Jesús se levantaron contra los discípulos. Frente a esta amenaza, los discípulos necesitan un segundo Pentecostés. No había que esperar otros 50 días, porque la amenaza de muerte era apremiante, urgente. El texto demuestra la certeza que da esta segunda experiencia para sobrellevar, superar la amenaza del poder político y religioso. Así por eso, en mi primera parte, quiero definir este Pentecostés de la certeza. Quiero ver su nacimiento, sus características, sus objetivos y su implementación. Y en la segunda parte, quiero mostraros la necesidad que tenemos de este Pentecostés de la certeza en nuestro contexto. Y finalmente, ¿es este Pentecostés de la certeza tendría que ocurrir a nivel de la familia de Ifes? Así voy a empezar la primera parte. Hechos 4, 23 a 31, o el Pentecostés de la certeza. Jesús acaba de morir y la amenaza que ha sufrido ahora llega a los discípulos. Las autoridades querían poner fin al reino que Jesús había iniciado, matándole. Pero ahora los discípulos hacen lo mismo. Toman el relevo y piensan secuestrar, arrestar a los dos grandes líderes, Pedro y Juan, pero tienen miedo, temor del pueblo y no pueden castigarles. Así que lo que hacen es poner un embargo sobre la difusión de las buenas nuevas bajo pena de muerte. No quieren oír hablar del trabajo de la Iglesia o de Jesús. Así, estos dos elementos que han determinado el Pentecostés de la certeza son la oposición de las autoridades a la extensión del reino de Jesús. Y la segunda condición, la amenaza de muerte a cualquiera que no respecte esta prohibición. Las características del Pentecostés de la certeza se encuentran en el versículo 31. Se, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Entonces, cronológicamente, hubo un fenómeno cósmico, hubo un temblor que estuvo justo antes de que llegara el Espíritu Santo, como fue en el caso del Pentecostés. Entonces, en el Hechos 2, fue un fenómeno violento y que después hubo lenguas de fuego. Y luego, fueron todos llenos del Espíritu Santo, como en el primer Pentecostés, en el Hechos 2.4. Y en el tercer elemento, en vez de hablar en lenguas, que eso ya estaba lleno del Espíritu Santo, aquí, que es la certeza que llenó el corazón de los discípulos. Porque es lo que habían pedido. Danos, por favor, la certeza para extender tu reino. En la lengua magí, la palabra certeza en este versículo se traduce por dos palabras. La primera es... Ako significa el pecho. Y que van a poner sobre la espalda. Lo que significa... Cuando desplazan, entonces, el pecho que contiene el corazón, que es, entonces, allí donde está toda la vida y la miedo, y que uno se lo pone a la espalda. Eso significa, literalmente, estar dispuesto a morir. Aceptar, entonces, morir. Entonces, lo que piden los discípulos es la capacidad al auto-olvido para poder extender el Evangelio. La segunda palabra, y es aquí, GD, que quiere decir confianza. Un reconocimiento total. Entonces, le pide que Dios lea la capacidad total de dar su vida por la causa del Evangelio. Y hicieron eso a través de la oración. Cuando lo oyeron, alzaron un ánimo la voz en oración a Dios. Que el Señor nos dé la capacidad de dar nuestras vidas en el sentido de perder nuestra vida. Es una condición fundamental para continuar la misión de extensión del reino. En este caso, en frente a estas autoridades, la respuesta a esta oración fue inmediata. y fue realmente mostrada por señales cósmicas. De temblor, una nueva fusión del Espíritu Santo y estar lleno de certeza. No de hablar en lenguas, sino tener una certeza profunda. Y sin tener que hablar en lenguas. Su corazón que se quedó de espalda. Ahora estaba lleno de la certeza de poder morir por el Señor. ¿Cuáles son los objetivos del Pentecostés de la certeza? El objetivo es doble. El primero tiene que ver cómo sobrellevar el miedo de la muerte que presentaban las amenazas de las autoridades. Y cómo continuar propagando la buena nueva de Cristo. Después de la liberación de Pedro y Juan, los discípulos han reconocido, han entendido que las mismas fuerzas que se oponían a Dios, las autoridades, que estas autoridades no cederán, no dejarán de perseguirles, que tendrán la misma suerte que Jesús. El contenido de la oración de los discípulos nos muestra que no veían en estas autoridades como un obstáculo por quitar. Porque cuando recuerdan este Salmo 2, muestra que la oposición de las autoridades terrestres no solo es del tiempo de Jesús. Eso continúa en el tiempo de Jesús, pero ya ocurría. porque ya las dos autoridades espirituales, Pilato y Política, Herode, se aliaron para matar a Jesús. Y esta oposición es permanente. Empezó en el pasado, en el tiempo de los discípulos, y continúa hasta hoy en día. Así que no pidieron a Dios que quitar a este obstáculo. Han visto que dentro de ellos está el problema real. Han discernido que se trata de su propio miedo respecto a las autoridades lo que es el obstáculo. La solución que encuentran así es la petición pedir la capacidad de olvidarse al autoolvido y de darse a sí mismo. Lo que les dará la certeza de enfrentarse al miedo de estas autoridades que tienen el poder de matar el cuerpo, pero que no pueden matar el alma. El segundo objetivo del de continuar a hablar y proclamar las buenas nuevas es una consecuencia del primer objetivo. Danos la capacidad de autoolvido para poder continuar esta proclamación. Y esto se ve en el versículo 31. Después de la oración anunciaban la buena nueva con certeza, con seguridad y sin temor alguno. Habían pedido en su oración el darse a sí mismo lo que da a la certeza para hacer frente al peligro de la muerte. Y Dios contesta inmediatamente a esta oración por la señal del Pentecostés, el de la certeza. esta es la de poder el autoolvido, el poder olvidarse a sí mismo para enfrentarse al peligro que hay enfrente. Estos son los dos objetivos que caracterizan el Pentecostés de la certeza. El darse a sí mismo para sobrellevar los obstáculos que impiden la extensión del reino. Hay dos condiciones para la implementación de este Pentecostés. Primeramente, los discípulos vivían en comunidad realmente unida. La segunda condición es que tenían un diálogo con Dios, lo que llamamos la oración. El versículo 23 permite mostrar que después de su liberación Pedro y Juan volvieron a los suyos durante la comunidad a la que pertenecían. Se trata aquí del grupo de discípulos de Jesús. Estaban unidos por el Evangelio y estaban atados o arraigados a los fundamentos que habían recibido de su Maestro. tenían un mismo sentir, en francés un mismo corazón y una misma alma. Es por eso que cuando Pedro y Juan estaban delante del Sanedrín, los otros estaban orando. La comunidad era la base fundamental y inmutable de los encuentros de fortificación e incluso la comunión entre los miembros y también en conjunto con Dios. Esta comunidad de discípulos se muestra en los versículos 32 que voy a leer. La multitud de los que han creído solo tenían un solo sentir y un pensar. En francés un solo corazón y una sola alma. Y nadie decía que los bienes les pertenecían, pero todo estaba puesto en común porque no había ningún indigente. Por eso la comunidad unida solo puede hacer una oración según los principios bíblicos. Su unidad responde a la condición para la que habrá respuesta. Jesús lo anunció en Mateo 18 19 Si dos de entre vosotros se ponen de acuerdo sobre la tierra sobre cualquier cosa que pidan les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Así el versículo 24 dice que cuando escucharon alzaron la voz todos juntos unánimemente. Así se pusieron de acuerdo para pedir el don de sí mismo el darse a sí mismo. Es una condición para que el Evangelio pueda continuar. Y no se trata de la manera de orar solo sino la unidad del corazón que es la oración. Han pedido que el Espíritu Santo les llene para que estos se vuelvan en un solo sentir y en un solo pensar. Y en esta imagen del corazón lleno del Espíritu Santo que pueden tener un diálogo con Dios. Y en su oración hay que ver cómo la han hecho. Es un diálogo y no la oración que hacemos haciendo de Dios un un chico de recados. En las oraciones recitamos cosas y le pedimos haz, 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 haz y trae. Ve a hacer los recados y los discípulos no tienen esta noción de la oración. Tienen una oración de diálogo. En su oración después de confesar la grandeza de Dios han reconocido que el problema es una realidad transversal en la historia. La oposición de los poderes religiosos y políticos a Dios. esto existió y lo quiero repetir y va a seguir existiendo así mientras las autoridades políticos religiosas existan. Y es esta concienciación que les hace descubrir que el obstáculo al ministerio de la extensión del reino de Dios tiene que buscarse en sí mismo y no en las autoridades que son inmutables. Y se han dado cuenta que tenían que dar su vida a Dios para poder sobrellevar la oposición externa. La segunda condición de la realización de la implementación de este Pentecostés de la certeza es que en este diálogo que tenían con Dios es que han aprendido a escuchar a Dios y Dios tiene costumbre de hablarles o bien diciendo actúad o bien dando instrucciones como por ejemplo meted aparte a Barnabás y a Saúl a Saulo y aquí Dios actúa con señales visibles como confirmación de su respuesta es Dios que ha producido el temblor del lugar donde estaban orando y no es que los discípulos oraran tan fuerte como para que el lugar tiemble como tenemos a veces costumbre de hacer en nuestras comunidades hoy en día la señal de temblor normalmente da miedo pero aquí lo utilizó como una confirmación de esa certeza por eso los discípulos formaban realmente una comunidad unida un corazón junto que rogaba a Dios que Dios había cumplido lo que Jesús había anunciado anteriormente que entraran realmente en ese pensamiento de la certeza las puertas del Hades no resistirán contra ella hablando entonces de la iglesia como esta comunidad inaugurada durante ese pentecostés de la certeza y los versículos siguientes del capítulo describen bien esa comunidad que resiste que resiste a las amenazas de la muerte el resto del libro de los hechos realmente expone muy bien las diferentes persecuciones que se llevaron a cabo los riesgos y los peligros de muerte que tuvieron que someterse los discípulos sin sucumbir a ellos la iglesia de hoy en día realmente tiene ese pensamiento o ya ha sucumbido al miedo tenemos una ciudad internacional del serpente costés la iglesia ha demostrado que esa oposición de las autoridades políticos religiosas nunca ha parado tal vez ha cambiado su forma según las diferentes épocas y según los contextos geográficos esa necesidad de experiencia de serpente costés de certeza es realmente algo de hoy en día un punto actual entonces si hablamos de contexto contemporáneo general la gobernanza de estas autoridades políticos religiosas de aquel tiempo los discípulos se ha cambiado para ahora tener formas más modernas estas persecuciones físicas y abiertas hacia la minoridad cristiana han disparido a parte de algunos países como países como en qué momento Estados que tienen una religión oficial y en vez de esa persecución esa gobernanza lo que ha establecido algo que lo que llamo la democracia que domina el mundo que ha creado un sistema político no económico que marginaliza y que vuelve secular el cristianismo de una manera que lleva una muerte programada del cristianismo se vuelve entonces esto inaugura la era del pluralismo religioso en el cual se va ahogando progresivamente el cristianismo los valores que estaban en contra del cristianismo como por ejemplo la homosexualidad el aborto la explotación económica bajo sus diferentes formas y que se imponen a la humanidad se presentan entonces como los poderes contemporáneos represivos que se oponen a Dios en África donde las democracias dictadoras tiranizan el pueblo crean rebeliones con guerras genocidios flujos migratorios diferentes y ahí el cristianismo se encuentra un poco como una dominación un poco asfixiada que no tiene ninguna voz y que no hace nada los hermanos del occidente dan también el coraje de tener la pentecostal certeza para hacer frente a la secularización que se ha vuelto la máquina destructora de la fe en Francia por ejemplo la leicidad se ha vuelto una fuerza represiva de la fe cristiana que al fin o mal no solamente ha relegado el cristianismo a una esfera totalmente privada un grupo de personas que se considera un poco como fuera de época y del tiempo pero también la laicidad también te ha puesto un bozal a los cristianos para que no hablen en los lugares públicos sin embargo muy a pesar de esta laicidad de la sociedad francesa los franco-masones una organización que tiene un carácter muy religioso tiene sus tentáculos y se expresa de manera muy visible y voy a citar en este caso a Bruno Pinchas que dice de los masones búsqueda espiritual para el siglo XXI la francesa está en Europa en su fuerza y su fragilidad y en ella se resume el movimiento modernista que conlleva la civilización y que ahora ya llega a sus últimas consecuencias el silencio de los cristianos occidentales en frente a los paradigmas individualistas competitivos y dominantes muestran que el cristianismo occidental de hoy en día tiene la necesidad de experimentar esa condición del pentecostés de la certeza esa valentía de estar presentes en el mundo y de hacer conocer a Jesús en la humanidad de hoy en día corriendo el riesgo de perder su vida las necesidades africanas y otros otros continentes que de repente costés de la certeza los africanos intelectuales han heredado los paradigmas individualistas competitivos que han arruinado la cultura tradicional comunitaria de África este hibridismo les fragiliza en el sentido de que ya no son ni africanos ni occidentales los cristianos también heredan este conflicto de identidad que el cristianismo empeora acentuando el individualismo y los margina todavía más como han abandonado su propia cultura se convierten en extranjeros de su contexto esta situación crea a su nivel un miedo respecto a las realidades africanas como la brujería o los hechizos esto explica aparte el desarrollo de la teología de la prosperidad y de los milagros a este miedo se añade a este miedo de las fuerzas oscuras en África se añade la de las autoridades tiranas políticas los grupos rebeldes y ciertos movimientos religiosos entre todas estas fuerzas opresivas los africanos cristianos también necesitan el pentecostés de la certeza para vivir como discípulos valientes cuya vida puede enfrentarse a los obstáculos para hacer triunfar el evangelio del amor y el reino de la justicia de Dios seamos cristianos si somos cristianos africanos o occidentales vivimos en un mundo moderno donde las fuerzas opresivas se activan contra las virtudes cristianas somos conscientes de esta situación y como reaccionamos para enfrentarnos a esto en nuestra familia IFES como podemos llevar un pentecostés moderno de la certeza en la familia de IFES detrás de la visión de piedras vivas es para formar estudiantes para que impacten la universidad la iglesia y la sociedad pero cuál es la realidad del impacto de IFES en nuestros países el texto que acabamos de leer nos llama nos hace resaltar la naturaleza de las comunidades que estamos formando y cuáles son nuestros procesos para que los estudiantes se conviertan en discípulos de Jesús la comunidad que formamos nuestra visión se enfoca en la formación de una comunidad de discípulos lo que es muy bueno pero somos realmente intencionales en la implementación de este aspecto en nuestro ministerio solo se trata de recitar de proclamar nuestra visión para que se implemente para que se haga realidad en el ejemplo bíblico los estudiantes nuestros estudiantes y graduados pueden encontrar espacios donde pueden compartir libremente sus problemas sus miedos y sus preguntas cuando padecen situaciones de amenaza a veces o como estudiantes que están siendo engañados por sus profesores amenazados estos estudiantes se encuentran en un lugar donde se les puede acompañar escuchar para que podamos hacer una comunidad de discípulos es difícil para ellos sentirse miembros de un grupo que se solidariza con ellos tal cual tal como está descrito en hechos el individualismo de los centros universitarios también ha llegado a las universidades africanas cada uno se preocupa de sus propios intereses y se olvida de amar al prójimo que pasa por un mínimo de sacrificio la solidaridad comunitaria que se ve en el texto que hemos leído parece que se aleja de las comunidades que tenemos hoy en día así nuestros grupos cumplen esta primera condición que permitiría experimentar esta pentecostés de la certeza y es cuando los discípulos están unidos y se preocupan los unos de los otros que la respuesta a su oración fue inmediata y seguida con señales visibles cósmicas el mundo moderno ha robado los valores de solidaridad de los cristianos y la hospitalidad legendaria de África también está siendo sacrificada sobre el altar del individualismo materialista insinuado por el poder económico globalizado esta situación muestra que hay una necesidad de volver a pensar el eslogan y de formar a estudiantes en comunidades de discípulos para innovar de maneras prácticas para llegar adaptándose al contexto de cada uno así que en mi conclusión voy a sugerir un par de enfoques para llegar a esto en pentecostés de la certeza que hemos descubierto en Hechos 4 de 23 al 31 no es un fenómeno que Dios va a repetir ella nos muestra dos elementos fundamentales de cómo volvernos discípulos de Jesús y perseguir en este discipulado entrar en la comunidad de los discípulos implica tomar la decisión de seguir en la salvación y abandonar totalmente a sí mismo los discípulos de Jesús son aquellos que siguen el camino ese camino que lleva a la ciudad santa donde sufrir su pasión al dejar completamente su vida en este camino o este andar estos discípulos son compañeros del camino y si queremos hacer de nuestros estudiantes discípulos yo sugiero que nos inspiremos un poco de las tradiciones que nos permiten andar de la mano con otras personas para los africanos eso nos recuerda el sistema de formación africano en el que el discípulo pasa por un rito de iniciación cosa que no es normalmente de naturaleza espiritual que normalmente es de naturaleza espiritual de hecho en este caso es un chico joven para mostrar su madurez toma la visa del camino donde está en comunidad está acompañado por un maestro durante un tiempo esa es la noción de madurez para que permite a este joven y no solo observar al señor realmente felicitarse a sí mismo de haberse llegado a ser como él de tal manera que está contento de poder morir como él ese entonces camino del discípulo y para el evangelista de Lucas la salvación es el camino en sí y que es un estilo de vida revelado por Dios la noción de la salvación es un camino que lleva a la comunidad cristiana a identificarse como compartidario del camino aquí como le expresa que un autor que trabajó mucho sobre el discipulado Bjork dice y quiero compartirlo con ustedes para terminar la vida del discípulo empieza con su entrada por el camino de la salvación y prosigue a medida que éste avanza sobre el camino fin de la cita la condición de la vida del discípulo consiste en un abandono total entre las manos de Cristo yo creo que el discípulo en nuestro texto entendieron y les fue concedido el poder llevar su cruz y seguir al Señor en el camino del Calvario nuestros centros de formación en las diferentes regiones o nuestra estrategia para formar a nuestros estudiantes les confieren realmente el poder andar con Cristo en este camino hacia el Calvario que el Señor nos haga cada uno de nosotros realmente conscientes al ver la necesidad de poner obra y poder animar a construir comunidades de discípulos que puedan resistir o dar sus vidas por las causas del reino cada vez que escuchen el son ya sea el sonido de un relámpago o un temblor acuérdense del segundo pentecostés tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida esa es la señal que Dios quiere para nosotros para formar discípulos voy a terminar aquí mi intervención pero no aplauden por favor porque no he terminado le pido al equipo que nos ayuden entonces a crear un poco este pentecostés y voy a dejar que puedan llevarnos en ello conmigo 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 Gracias.